Bueno, pues lo primero, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación que hacemos hoy desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, aquí en la Delegación de Granada, del Plan de Calidad del Aire de la Ciudad de Granada y su área metropolitana. Para mí es un auténtico placer estar aquí en la Ciudad de Granada, maravillosa Ciudad de Granada, y además hacerlo acompañado de Marifrán Carazo, mi compañera de Consejo de Gobierno, una mujer que lleva trabajando también por la calidad del aire en esta ciudad, a través del fomento del transporte público desde hace mucho tiempo, y que ha sido impulsora de esta serie de medidas que sin duda van a mejorar la calidad de vida de los granadinos. Hoy venimos a proponer un paquete ambicioso de medidas que tienen que ver con todos los ámbitos de la vida cotidiana de los granadinos de cara a mejorar, entre otras cosas, su salud. No hay que olvidar que estamos hablando de una población superior al medio millón de habitantes que concentra prácticamente el 54% de la población de la provincia en apenas el 5% del territorio. Esa condensación unida a la orografía que tiene la ciudad de Granada hace que de manera puntual se incumplan algunos de los parámetros que tanto la Organización Mundial de la Salud como la propia Unión Europea nos indican que no son recomendables. Y el Gobierno de la Junta de Andalucía, ante problemas concretos, siempre aporta soluciones. Por eso nos lanzamos a este proceso amplio, participativo, en el que hemos contado con todas las administraciones públicas, los ayuntamientos, varias consejerías de la Junta de Andalucía, pero también colectivos sociales, organizaciones, absolutamente todo el mundo, para diseñar estas 76 medidas que hoy se van a implementar, muchas de las cuales tienen que ver con el fomento del transporte que lleva haciendo la Consejería de Fomento desde hace ya tanto tiempo, pero también con la eficiencia en edificios, con la industria, con las calefacciones, en fin, con muchos ámbitos de la vida. Granada es una ciudad con un pasado maravilloso, con un presente prometedor y estoy convencido que gracias a planes como este, pues también garantizaremos un mejor futuro para los granadinos y granadinas.